Hey yo, you know who that? Daddy Yankee, de la isla del Cancri 9 You know who man? Come on Oh, 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 oh Ten cuidado con el pirata del Caribe Vamos a ver si tu tienes calibre Aquí en la calle el más fuerte sobrevive Entre los grandes mi nombre se escribe Son up, the gangsters Esto si es el mundo real Ma' llegaron los players Ma' muevelo Son up, the gangsters Todos mis soldados, let's ride Por eso ya se pegan Ma' muevelo Damacy, caballero Hoy ya más o ligero Ayer estaba pobre y hoy camino con dinero La fama no me importa Mi hermano, soy sincero Gracias a mi señor que me dio el alma de un guerrero Calle La que me llama camino con calma Se actúa de bravo Nosotros te damos drama Calle Y sigo cazando a las damas Dándole flama Mueve este chama Como un cheque era un mama Sorry, dale my go Rapino, mueve low Saca la fiera que tu quieres No te detengas